Un poema de Edmundo Echeverría Arias Amada mía Voy caminando en mi soledad Sentir que al buscarte no encuentro paz Dime dónde estás, amada mía Alivia el dolor que hay en mi vida Señor, tú que sabes cuánto la amé Llena mi corazón Con tu ternura En mi triste soledad Cúbreme con tu piedad Que el consuelo llegue a mí Que mi alma desespera Quisiera ser La estrella más lejana Ser haz de luz Sentirme una centella Cruzando el cielo Saeta luminosa Buscando locamente Llegar a ti Amada mía Amada mía Amada mía Música Berrán